Tonto. Mira, mira, lo pellea verás. Que nos volvemos aquí porque está con un common. ¿Puedes estar calladitos? No, no, pero que yo lo que creo es que ya lo sabía, eh. O sea, no es que el tío este es que ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Dios mío. Es brutal, tío. Me estoy dando un ataque de risa aquí, yo te lo prometo. Te lo prometo.